La situación de los taxistas mediante la planilla fue llevada al Congreso de la República como proyecto de ley para eliminar esta obligación. El primer debate que se debatió y se aprobó en la plenaria de la Cámara fue mi proyecto de los círculos turísticos o las absurdas e equivocadas planillas para los taxistas. Eso significa que el proyecto ya lo llevo en el 50% aprobado en la comisión que sería el primer debate y que fue aprobado por unanimidad. Y es que históricamente la planilla de viaje ocasional ha sido un perjuicio para regiones turísticas como esta, más teniendo en cuenta la cercanía entre municipios que tiene el departamento del Quindío desde la capital Armenia, donde el sobrecosto del requisito es asumido por el usuario sin importar si es turista o habitante del departamento. Es comodidad también para el taxista, pero aquí los beneficiados somos los colombianos, porque hoy voy a dar el ejemplo en el Quindío. Hoy un ciudadano está visitándonos, está de turista en el Quindío y solicita el servicio de un taxista para que lo lleve a Montenegro. Le va a dar posiblemente dos respuestas. Uno, no lo puedo llevar porque no tengo la planilla. Qué grave, qué equivocado, qué absurdo para el turismo de los colombianos y para este departamento. O la otra respuesta es, yo sí lo puedo llevar a Montenegro, pero le tengo que cobrar, además de lo que vale la carrera, la planilla, el costo de la planilla, eso también es absurdo. De lograr eliminar la planilla, el beneficio sería no solo para el Quindío, sino para todos los taxistas y usuarios del país. Muy bien, muy animado, ojalá se dé, porque estoy seguro que son muchos quindianos, muchos colombianos, porque es que ese proyecto no es solo para el Quindío, que me ha tocado hacer la claridad. Eso es para todos los colombianos en el departamento que lo quieran adoptar o que quieran tomar esa ley para quitar esa planilla absurda, lo pueden hacer. Ahora lo que viene y en lo que se comprometió el representante de la Cámara en el departamento del Quindío, Atilano Alonso Giraldo, es en estar pendiente y hacerle seguimiento en la Comisión Sexta del Senado de la República y en la plenaria del Senado, para terminar de sacar el 50% que le hace falta a esta iniciativa.